Hola amigos, soy Lure, aquí les traigo el video de los cincers que llegaron este fin de semana en mi área. Yo vivo en el área de la Bahía, en California, y llegó un Smart Source y un Red Bloom. Los voy a ojear para que vean los cupones que llegaron. Este es el Smart Source, aquí está. Llegaron estos, están muy bien, son para el Capricorn. Esta también está muy bien para las escobas. Este cupón está muy bueno, estos también del Nivea. ¡Suscríbete al canal! Los productos del Red Bloom, este cupón también está muy bueno. Aquí está para el Pantene. Estos shampoos están en liquidación en Ryder. Y esto es lo único que llegó en este insert. Ahora les voy a ojear el Red Bloom. ¡Suscríbete al canal! 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 No en todos lados llegan los mismos cupones, hay veces que llegan de más alto valor o de menos o no llegan algunos cupones, eso ténganlo en cuenta porque hay veces que no siempre llegan los mismos. Pero pues aprovechen cuando llegan buenos cupones, aprovechenlos. Miren, este es el cupón que se va a aprovechar en sí 10, les van a salir a un dólar las vitaminas. Este es para los pañales, ahorita está una oferta, va a estar en CVS de que si gastan 30 le regresan 10 dólares en un extra box, esto está muy bueno, no pueden aprovechar ahí. Y pues esto fue lo único que llegó en mi área, espero y pues les lleguen sus cupones y puedan hacer sus compras. Muchas gracias por todo y mil gracias por suscribirse a mi canal. Bye.